Seguimos hablando de las sierras chicas, de las inundaciones y vamos a poner el foco en la mirada tecno en un proyecto solidario a través de herramientas digitales del sitio Ideame, un sitio para el financiamiento colectivo. Fíjense, lo vamos a ver en la touch de Telenoche. El proyecto intenta recuperar un bar que perdió todo. Fíjense, lo que quedó y lo que necesitamos recuperar, dice la campaña, esta es la página, Idea.me, que es una plataforma que permite juntar fondos. ¿Qué se busca? Se busca generar la compra de un café pendiente en donde la persona compra el café y lo recibe en un futuro. Bueno, las dos opciones para entrar y para que usted averigüe sobre esta iniciativa. Café Pendiente, recargado del sitio del grupo Beat On y la otra es la página Ideame, con el motivo Café Pendiente, recargado. Vamos a escuchar a los protagonistas en Telenoche porque nos habla de la potencialidad de la herramienta digital y también de una realidad, de la reconstrucción, del paso al paso, que todavía sigue en Villa Ayer. El 15 de febrero, con el tema de las inundaciones, se rompieron todos los ventanales, entró un metro y medio de agua adentro. Y, bueno, literalmente se llevó todo, mesas, sillas, sillones, todo el mobiliario. Un café pendiente, digamos, la campaña se llama Café Pendiente recargado. La idea es que las personas compren este café por adelantado y entonces con la plata que se recauda, los chicos de este bar puedan volver a reabrirlo y volver a trabajar porque perdieron todo con las inundaciones. En las Sierras Chicas se sigue trabajando para reconstruir lo perdido por las inundaciones. Esta es una campaña de solidaridad que utiliza las herramientas digitales como aliadas a la hora de recaudar fondos para este bar que lo perdió todo en Villa Allende. Esta campaña se hace a través de internet, donde en cualquier parte del mundo viene una persona puede entrar a través de la página y comprar un café que queda a modo de café pendiente y a la vez hay un extra en eso para hacer una colaboración para la reconstrucción acá del bar. Lo gestionamos a través de una plataforma que se llama Ideame. En esta dirección podés entrar a elegir las diferentes opciones que tenés para ayudar. La plataforma es Ideame, un sitio para financiar proyectos con objetivos. A través de la idea del café pendiente recargado, el sitio financia y permite recaudar los fondos. Además se puede buscar la información en la página en Facebook del grupo Beat On. La verdad es que es sorprendente la ayuda y la colaboración de la gente, eso es muy gratificante.